La OTAN En el terreno, los socorristas trabajaban para hallar supervivientes entre las ruinas de un edificio de Dnipro, en el este de Ucrania, alcanzado la víspera por un ataque que provocó al menos 30 muertos. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, juzgó este domingo que Putin sobreestimó la fortaleza de sus propias fuerzas. Hemos visto sus errores, su falta de confianza, los problemas de liderazgo, el pobre equipamiento, afirmó al diario alemán Andelsblatt. Estamos en una fase decisiva de la guerra, dijo Stoltenberg. Entonces es importante que entreguemos a Ucrania las armas que necesita, agregó. Las recientes promesas de equipos de armas pesadas son importantes, y espero más en un futuro próximo, declaró. El jefe de la OTAN tiene previsto reunirse el 20 de enero con el Grupo de Contacto para la Defensa de Ucrania, que coordina el suministro de armas a Kiev, en la base aérea de Ramstein, en Alemania. Ucrania ha presionado con insistencia para conseguir armas pesadas, incluyendo tanques, pero Occidente se ha mostrado reticente por temor a quedar involucrado directamente en la guerra o provocar a Rusia. Sin embargo, desde inicios de mes, Francia, Alemania y Estados Unidos prometieron enviar tanques franceses AMX-10RC, 40 vehículos de transporte de infantería alemanes Mader y 50 vehículos blindados estadounidenses Bradley. Según los planes, el Reino Unido prometió el sábado suministrar en las próximas semanas 14 tanques Challenger II a Ucrania, lo que lo convierte en el primer país en enviar este tipo de material pesado. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky agradeció la decisión de Londres, que no solo nos fortalecerá en el campo de batalla, sino que también envía la señal correcta a otros socios. La diplomacia rusa reaccionó al anuncio asegurando que la decisión solo intensificará el conflicto, generando más víctimas, incluso entre la población civil. Los aliados de Kiev ya habían entregado cerca de 300 blindados soviéticos modernizados, pero nunca tanques pesados de fabricación occidental. Vladimir Putin aseguró que todo se desarrolla según los planes, en una entrevista con la televisión pública rusa, difundida este domingo. La dinámica es positiva y todo se desarrolla según los planes del Ministerio de Defensa y del Estado Mayor. Espero que nuestros combatientes nos den más alegrías con sus resultados militares, declaró, tras una pregunta de un periodista del canal Rocía, uno sobre las noticias de Soledad, que el ejército ruso dijo el viernes haber conquistado decenas de desaparecidos. La toma de esta localidad estratégica corta de Tajo una importante vía de suministros para los combatientes ucranianos y mercenarios extranjeros que defiende la ciudad de Bakhmut, abriendo con ello el camino para una próxima contraofensiva rusa para tomar a dicha ciudad, y, de ahí, seguirse con el resto que falta por liberar de la República de Donetsk. Según el ejército ruso, la conquista de Soledad, donde se encuentran unas enormes galerías que permitirían guardar material militar e infiltrarse detrás de las líneas enemigas, es una etapa importante para rodear la vecina ciudad de Bakhmut. El sábado, las autoridades ucranianas desmintieron de nuevo el anuncio de Moscú y afirmaron tener bajo control la ciudad de Soledad, que tenía 10.000 habitantes antes de la ofensiva rusa. Una nueva oleada de bombardeos golpeó el sábado y el domingo varias ciudades, entre ellas Dnipro, en el este, donde un edificio residencial quedó destruido. Estos ataques ocurrieron en plenas celebraciones del Año Nuevo Ortodoxo. La doble moral de Occidente y sus ansias de guerra. No obstante, la destrucción del edificio residencial se dio de manera accidental, pues el misil de crucero que estaba dirigido contra las instalaciones militares de Ucrania fue alcanzado por un misil interceptor disparado por los sistemas de defensa de Ucrania, situación que provocó que el misil ruso se desviara de su curso original y golpeara el edificio de departamentos. Circunstancia que ha sido aprovechada por Occidente para acusar al ejército ruso de atacar a la población civil, cosa que es por demás, bastante incorrecta, y solo se trata de la propaganda antirrusa de la prensa occidental. Sin embargo, esos mismos medios que hoy acusan a Rusia de supuestamente atacar a la población civil ucraniana no dijeron nada cuando los países de la OTAN destruyeron casi por completo todas las ciudades iraquíes, libias y de Siria durante las intervenciones militares de la Alianza Atlántica en esos respectivos países, provocando la muerte de miles de civiles inocentes y dejando a los países en cuestión sumidos en el caos y la pobreza extrema, destruyendo el futuro de generaciones de iraquíes, libios y sirios. De este modo, este incidente se está utilizando por Occidente para reforzar la entrega de armas occidentales a Ucrania, incluyendo equipamiento que hasta ahora no se había enviado a Ucrania, equipamiento como lo son los tanques de combate pesados alemanes modelo Leopard 2, así como los helicópteros de ataque Apache transferidos por el Reino Unido, o al menos eso es lo que se ha dicho que se va a hacer en los próximos días y meses. Estas armas, y otras como estas, solo aumentan la intensidad de los enfrentamientos, poniendo en peligro a más población civil ucraniana, cosa que, supuestamente, están tratando de evitar los gobiernos occidentales, pero con sus acciones hacen todo lo contrario, pues solo están empujando la guerra a nuevos niveles de violencia. Desde hace días que en Europa se comienza a vivir un ambiente de preguerra mundial, y eso ya reconocido por el mismo gobierno de Hungría, país que ha lanzado un llamado al mundo para evitar que la Unión Europea se involucre directamente en la guerra de Ucrania. Sin embargo, ya están involucrados. Asimismo, el gobierno de Polonia ha pedido al gobierno de Alemania que se prepare para lo que será la Tercera Guerra Mundial y que envíen sus mejores armas a Ucrania para detener al ejército ruso. Por el momento el ataque enemigo ya costó 30 vidas. Entre 30 y 40 personas se encuentran aún bajo los escombros, indicó este domingo a la Televisión Nacional Natalia Babachenko, consejera en jefe de la Administración Militar de la región de Dnipropetrovsk. Más de 70 personas resultaron heridas, una docena de ellas de gravedad, según la Administración Militar. Estados Unidos denunció un nuevo ejemplo de la guerra brutal llevada adelante por Rusia contra el pueblo ucraniano. Un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional aseguró que Estados Unidos continuará entregando a Ucrania lo que necesita para defenderse. Terror ruso. El mundo debe detener este mal, dijo Zelensky, quien denunció el terror ruso. En total, el enemigo efectuó tres ataques aéreos y unos 50 disparos de misiles en la jornada del sábado, precisó el Estado Mayor del Ejército Ucraniano. Por su parte, el Ministerio Ruso de Defensa afirmó este domingo que la víspera efectuó disparos de misiles contra el sistema de mando militar ucraniano e infraestructuras energéticas vinculados a él. Ucrania ha recibido más de 4.000 vehículos blindados, piezas de artillería, aviones y otros sistemas de armamento de sus aliados como ayuda para combatir a Rusia, y ahora los miembros de la OTAN enviarán más armas letales. Vía Graphic News. Polonia pide a Alemania suministrar tanques a Ucrania ante una posible tercera guerra mundial. El primer ministro de Polonia, Mateusz Morawiecki, ha reiterado una vez más su llamamiento a las autoridades alemanas para que suministren carros de combate a las Fuerzas Armadas de Ucrania alertando de que una victoria rusa en el conflicto podría desembocar en una tercera guerra mundial. Morawiecki ha visitado este lunes Berlín en el marco de un acto organizado por el Bloque Conservador de la CDU barra CSU, opositor al gobierno del socialdemócrata Olaf Scholz, y sobre el que en las últimas semanas han aumentado las presiones, especialmente desde Varsovia, para que aumente las entregas de armamento a Kiev. Así pues, desde la capital alemana, el primer ministro polaco ha exigido a las autoridades germanas acciones decisivas que permitan la entrega de todo tipo de armas a Ucrania en el marco de una guerra que se acerca ya a su un décimo mes de actividad sin atisbos de un acuerdo de paz. Si hemos estado invirtiendo durante años en equipos de guerra pesados y tanques, no deben quedarse para nosotros en los almacenes, sino ponerse en manos de los defensores de Europa, ha aseverado el primer ministro Morawiecki. Las autoridades de Polonia anunciaron la semana pasada el envío a Ucrania de carros de combate modelo Leopard, de fabricación alemana. Desde entonces, tanto el presidente polaco, Andrzej Duda, como el primer ministro, han intensificado la presión sobre Berlín para que se adhiera a estos suministros. Sin embargo, de acuerdo con los contratos de venta de los Leopard entre Varsovia y Berlín, las autoridades alemanas deben dar su visto bueno al traslado de estos carros de combate a terceros países. Bien es cierto que desde Alemania parece no haberse puesto impedimento para que los Leopard de Polonia acaben en manos ucranianas. Eslovaquia entrega a Ucrania un Susana-2. Puede disparar 6 proyectiles por minuto. Eslovaquia anunció este lunes una nueva entrega a Ucrania de un nuevo obús autopropulsado Susana-2, la octava desde que Rusia decidió iniciar la invasión, hace casi 11 meses. El octavo obús Susana-2 ya está en manos de las Fuerzas Armadas de Ucrania, anunció en Twitter el ministro de Defensa de Eslovaquia, Jaroslav Nagy, para quien esta nueva entrega es una muestra del compromiso de su país con Kiev. Además de los obuses autopropulsados que su ministra Eslovaquia, Alemania, Dinamarca y Noruega compraron otros 116, con un valor de casi 92 millones de euros, para luego ser entregados a Ucrania. Capaces de disparar 6 proyectiles por minuto a distancias de hasta 40 kilómetros, su diseño permite la utilización de cualquiera de los misiles de 155 milímetros que utilizan en el espacio OTAN. Gracias por ver el video.